Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado De un silencio sepulcral Con su ternura habitual La que siempre demostró Quizá con esfuerzo no Desde su lecho sombrío Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo, quisiera Que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte Te acompañe por lo que quieras Por mi parte y mal pudiera Decirte que estoy mejor Si al contrario en mi dolor Postrado en mi lecho yerto Yo soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día Vení a hacerme compañía Vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todos se muestran infíos De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Hoy yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Esa llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando no está en condición Tiene amigos a granel Pero si el destino cruel Hacia un abismo nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Bueno aquí ya me despido Y al poner punto final Recibe un abrazo leal Del que siempre te ha querido A tu mamá Que no olvido También mis recuerdos tales Mucha devoción mostrale Y de caricias colmala Vos que la tenés cuidada Si supieras cuánto vale Llegó el domingo Y ansioso Por aquel amigo leal Penetré en el hospital Angustiado y pesarroso Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas ahí ni bien lo encontré Asombrado me quedé Al ver La cama vacía No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Mancharon tu hogar Confiesa cobarde Que esa era una deuda Que tardío temprano Habría que cobrar Esa era mi novia Que tanto quería Una tarde ingenua Te la presenté Sentiste esa envidia Al verla tan linda Como siendo pobre Yo la conquisté Desde aquel instante A espalda cobarde Como tenías plata Te ofreciste más Hasta convencerla Porque tú eras rico Y mi novia un día Por ti me dejó Al cabo de un tiempo La hiciste tu esposa Con mi propia novia Fuiste mi rival Y yo seguí pobre Sin plata ni novia Mientras tú de brazo Fuiste hasta el altar No olvides que un día Fue que me invitaste A que yo la viera En tu propio hogar Para así humillarme Y entonces vi claro Planear la venganza Que había que cobrar Al ver a tu esposa La que fue mi novia Yo leí en sus ojos Que no era feliz No bastaba el oro La riqueza tuya Y que me deseaba Solo comprendí Volví por la noche Cuando tú no estabas Y efectivamente Mi plan no falló Tomé mi venganza Y me sorprendiste Ya ves que de nada Tu oro sirvió Ahora ya puede Seguir pregonando Que yo fui el amigo Que te traicionó Búscala si quiere Que ya está cobrada La deuda entre amigos Saltada quedó Tú no eres mi amigo Amigo de qué Sepan los que viven De la vanidad Los que no comprenden Que se han de morir Que la vida es solo Resplandor o fugaz Y es como una sombra El porvenir Nada es el afecto Nada es el amor Es de fango el hombre Polvo la mujer Y no hay que ser sabio Para comprender Que la vida es lágrima Que la vida es lágrima y dolor Por eso yo Siempre quiero cantar Reír y gozar Todo lo que pueda A quien voy a contar Mi triste pesar Si mis sufrimientos Nadie puede calmar Seguiré cantando Seguiré cantando Para no pensar En las amarguras Que nos da el vivir Porque Dios ha dicho Que entre cielo y mar Todo lo que nace Que nos da el vivir Música Música Por eso yo siempre quiero cantar, reír y gozar Todo lo que pueda, a quien voy a contar Mi triste pesar, si mis sufrimientos nadie puede calmar Seguiré cantando para no pensar En las amarguras que nos da el vivir Porque Dios ha dicho que entre cielo y mar Todo lo que nace ha de morir Todo lo que nace ha de morir Todo lo que nace ha de morir Por algo está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por mal que se oponga el destino Será para mí Por algo está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti Toda la vida Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesía Y por mal que se oponga al destino serás para mí Por algo estar cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo nos rompa por ti Nos rompa por ti Bésame otra vez por favor te lo pido Ay bésame alma mía lo mismo que ayer Mirando tus ojos cariñito mío Mirando tus labios me muero de ser Que tienen tus labios cariñito mío Tus labios tan fríos que me hacen pensar Que ya no me quieres lo mismo que antes Y que capricho te pudo cambiar Ven y no te vaya Mírame en los ojos No sientas enojos No digas que no Dame un beso grande que queme mi boca No ves que no puedo vivir sin tu amor Bésame otra vez por favor te lo pido Ay bésame alma mía lo mismo que ayer Mirando tus labios cariñito mío Mirando tus labios me muero de ser Bésame otra vez por favor te lo pido Ay bésame alma mía lo mismo que ayer Los celos no pueden matar mi cariño Tus labios son míos Bésame otra vez Yo sé que te han dicho de mi muchas cosas Mentiras que fueron el mal de los dos Y hoy mi cariñito te has puesto celosa Te has puesto celosa No ves como soy De nuevo yo quiero mirar tu sonrisa Que ponga en mis nubes un rayo de sol Dame un beso grande sin pausa Sin pausa y sin risa No ves que no puedo vivir sin tu amor Bésame otra vez por favor te lo pido Bésame alma mía lo mismo que ayer Los celos no pueden matar un cariño Tus labios son míos Bésame alma mía lo mismo que ayer Amor sin esperanza, ese es el mío Espero sin saber por qué razón Si te llamo, no responde Si te busco, nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza, ese es el mío Malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito Donde yo noche tras noche te besé Amor sin esperanza, ese es el mío Malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Me duele el corazón, no siento el alma Me matan los recuerdos que dejaste Tu retrato está colgado en el cuartito Donde yo noche tras noche te besé Amor sin esperanza, ese es el mío Malaya sea mi suerte con tu amor ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? En estas noches de frío De puro cierrezo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal En estas noches de frío De puro cierrezo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabal Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te llena el dolor Arráncame la vida Por no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo La canción que tú querías Te la voy a cantar Aún la llevo en el alma Y te la voy a dar La llevaba escondida Escondida en el alma Y te la voy a dar Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te llena el dolor Y si acaso te llena el dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Arráncame la vida Y si acaso te llena el dolor Ha de ser por no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Me los llevo yo Me los llevo yo Un día me alejado de mi lado, sin dejarme el consuelo de un adiós, mi fe, mi corazón, toda mi vida, la llegué perdida al encontrarme sin tu amor, cuando comprobé que no era mío tu querer, tuve tentación de morir o enloquecer, y aunque a mi alma la hundiste en un abismo, ahogando mi egoísmo, yo nunca te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía, yo, yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad, y confiaba en que ibas a volver, buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encuentras sola y vencida, ocultando una pena en tu vivir, lloras arrepentida de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha en mi sufrir. Sé que te persigue el recuerdo de mi amor, sé que te hace falta valor para volver, con los brazos abiertos yo te espero, vení porque te quiero, igual o más que ayer. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad, y confiaba en que ibas a volver, buscando de nuevo mi noble querer. Vení porque te quiero, igual o más que ayer. Música ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento, ¿dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no sienta lo que yo siento, ¿dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches un lamento, ese soy yo que me encuentro junto a ti. Porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila, que la ausencia te mata, que tú no eres feliz. Pero ¿dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento, ¿dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Música Tú sentirás en las noches un lamento, ese soy yo que me encuentro junto a ti. Porque sé que no duermes, que tú no vives tranquila, que la ausencia te mata, que tú no eres feliz. Pero ¿dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento, ¿dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Música Besándome en la boca me dijiste, Solo la muerte, poder alejarnos. Y fue tan hondo el beso que me diste, y a mi cariño lo encadenó. ¿Qué culpas tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto? Si fue tu boca quien me enseñó. Si fue tu boca quien me enseñó. ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto? Música Y en esa vieja calle que atesora la voz de un juramento nuestro arroyo, se volverán a unir mi amor y el tuyo, lejos del mundo, cerca de Dios. En un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentencio al destino y sin embargo prefiero verte En un beso la vida le entrega y lo admití yo Y si ayer me hirió tu olvido, hoy me matará tu amor Mi amor, para ti he hecho esta letra Y quiero que la guardes en tu corazón para siempre como un gran recuerdo Cuando te conocí jamás pensé Amar así con tanta fe De esos tus ojos me enamoré Te lo confieso y dudas tal vez No sé si me creerás, eres mi gran amor Sé que lo has de dudar, tienes razón No te atormentes más, te ruego yo Y en esta tu canción, oye mi voz Vida mía Quisiera que apartaras de tu corazón toda duda Llegó el amor de mí para ti Después de tantos años, te quiero con el alma Nunca te he de olvidar, lo puedes querer Y jamás te engañaré Ahora te quiero más, eres mi ley No sé, no sé, no sé si pueda No sé si pueda vivir sin ti En esta vida En esta vida ya, no hay más que hacer Que viviré para ti Y recordar, no te atormentes más Te ruego yo Y en esta vida Y en esta tu canción, oye mi voz No sé por qué te quiero más ¿Qué me sucederá? Si nunca creí amar así Y aún aumenta más cuando no estás junto a mí No sé si pueda vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¿Cómo pretendes querer olvidar Nuestros momentos de felicidad? Cuando supimos unidos vivir Y toda dicha y dolor compartir Las hojas muertas de vivo color Son nuestros recuerdos de amor Las hojas muertas se pueden guardar Para tenderse en su nido a soñar Mal, si no la guardan a tiempo Juguetes del tiempo serán Con ansias las cojo del suelo Porque ya no puedo olvidar Con mi canción Tú bien recuerdas Cuánto te amé Cuánto te di Con mi canción Las hojas muertas Me vivirán Tal vez al fin Pero el viento cruel Amenaza Para arrancar Por siempre más La esperanza Que confesía baraza Y que no se puede dejar 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 No me extraña lo que hiciste Hace tiempo lo esperaba Ay, ya tú si te cansaste Del cariño que te daba Suerte que mi corazón En amores no me engaña Quien me dice Quien me dice déjala Déjale que se te vaya No habrá rosas Ni habrá flores Que mitiguen tus dolores Y en las noches Y en las noches Solo un eco Incansable Que dirá Allá tú Allá tú Allá tú Vas en busca de un fracaso Y esa es mi corazón Y esa es mi corazón Nada Y a la larga Tú serás La única perjudicada Suerte que mi corazón En amores no me engaña Y él me dice déjala Déjala que se te vaya Vas en busca de un fracaso Y esa es mi corazón Y esa es mi corazón Nada Y a la larga Tú serás La única perjudicada Suerte que mi corazón En amores no me engaña Y él me dice déjala Déjala que se te vaya Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Que te vas Allá tú Nada más Triste y solo Vago errante Por la vida Sin hallarle un consuelo A mi dolor Solo mi madre Fue la única en el mundo Fiel esclava De mi desesperación Siempre tuvo Para mí un consejo sano Siempre, siempre Me libró de tentación Hasta que un día Se cruzaba Se cruzara en mi camino La mujer Por quien en cautiverio estoy La adoraba ciegamente Y con otro Y con otro Y con otro me engañó Fui culpable de esas muertes Y a 30 años Y a 30 años de prisión Me condenaron Me condenaron los jueces Porque los maté a los dos Me sentenciaron Me sentenciaron a muerte Porque muerto en vida estoy Y así solo Vago errante Por la vida Sin amigos Sin mi madre Sin amor Y el cautiverio De llevarme Hasta la tumba La horrenda huella De un fracaso Por amor La adoraba ciegamente Y con otro Me engañó Fui culpable de esas muertes Y a 30 años de prisión Me condenaron los jueces Porque los maté a los dos Me sentenciaron a muerte Porque muerto en vida estoy Y así solo Vago errante Por la vida Sin amigos Sin mi madre Sin amor Y el cautiverio De llevarme Hasta la tumba La horrenda huella De un fracaso Por amor La 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 Divina claridad La de tus ojos Diáfano como gotas de cristal Uvas que se humedecen con sollozo Sangre y sonrisa juntas al mirar Sangre y sonrisa juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odio? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si cada noche tuya es una aurora Si cada noche tuya es una aurora Si no sabes vender el corazón Si cada noche tuya es una aurora Si cada noche tuya es una aurora mis besos porque te queman mis labios hoy viene el rogando y pide que perdone tus agravios si en mi todo lo has tenido pero hoy emplea tu condena como todo pecador por darle a mi alma esas penas no soy yo quien te perdona yo no te guardo rencor yo te recibo en mis brazos pidele el perdón a Dios porque me veas bebiendo no creas que lo hago por ti yo no bebo por las cosas que un día me hiciste a mi se bebe por alegría no solo se ahogan penas yo no he pecado contigo contigo allá tú con tu condena no soy yo quien te perdona yo no te guardo rencor yo te recibo en mis brazos pidele el perdón un adiós no soy yo quien te perdona yo no te devuelto rencor yo te recibo en mis brazos pidele el perdón a Dios y no la 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 Después de haber rodado tanto Vagando sin rumbo por negros caminos Al fin regresas a implorarme Fingiendo un cariño que nunca sentí Te amé, quizás como a ninguna más en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro Cambiaste tu sino y el mío La, 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 la Que murmuren, no me importa que murmuren No me importa lo que digan, ni lo que piense la gente Si el agua se aclara sola, al paso de la corriente Que murmuren, no me importa que murmuren Que digan que no me quieres, que digan que no te quiero Que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero Ríete de pareceres, y de lo que se figure Que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren Que murmuren, no me importa que murmuren No me importa lo que digan, ni lo que piense la gente Si el agua se aclara sola, al paso de la corriente Que murmuren, no me importa que murmuren Que digan que no me quieres, que digan que no te quiero Que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero Ríete de pareceres, y de lo que se figure Que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren Que murmuren, no me importa Que murmuren, que murmuren Que murmuren Yo sé que te perdí, que otro amor te ilusionó Más yo lo comprendí y me alejé No quise perturbar la dicha que hay en ti Dichosa, quiero verte sin sufrir Pero hay que tenerte así, sin ninguna comprensión Si yo sé que tu amor fue una ilusión Por eso te dejé, con gran dolor te abandoné Porque sin egoísmo vivo yo Por eso te dejé, con gran dolor te abandoné Porque sin egoísmo vivo yo Porque sin egoísmo vivo yo Y soy feliz Soñar, que te tengo en mis brazos Soñar, que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con toda la fuerza del corazón Soñar que me queman tus besos Con la llama ardiente que brota en tus labios con loca pasión Después, aunque llore tristeza Que me importa estar lejos si me siento feliz Morir, a mi nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con toda la fuerza del corazón Después, aunque llore tristeza Que me importa estar lejos si me siento feliz Morir, a mi nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con toda la fuerza del corazón Que te doy mis caricias con toda la fuerza del corazón Que te doy mis caricias con toda la fuerza del corazón de tanta hipocresía, de tanta falsedad, de los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar, lo que es ser pobre, lo que es tener moneda, esa experiencia allí se adquiere y mucho más, alzo mi copa en triunfo a mi experiencia, que no sea perenda en escuela ni en hogar, eso sea perenda en la calle, en la cantina, copa atrás, copa abajo al fondo musical, de la victrola que te dice tantas cosas, y de los labios que te mienten al besar. Desengañado de bares y cantinas, de tanta hipocresía, de tanta falsedad, de los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar, lo que es ser pobre, lo que es tener moneda, esa experiencia allí se adquiere y mucho más, alzo mi copa en triunfo a mi experiencia, que no sea perenda en escuela ni en hogar, eso sea perenda en la calle, en la cantina, copa atrás, copa abajo al fondo musical, de la victrola que te dice tantas cosas, y de los labios que te mienten al besar. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he falatado, Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás Ahora quien separe Tu amor De tu amor y el mío Porque Todo lo que enseño Es que Es que En el amor Viva por tu amor Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que puedes ser De mi única ilusión 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 Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que enseño Que es todo lo que enseño Mi pobre corazón De mi única ilusión Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el que tú eres la única ilusión. De bendecca ilusión, de bendecca ilusión, te encantan las angustias, con un poco de amor, con un poco de amor. Que es todo lo que encía, que es todo lo que encía, mi pobre corazón. Que es todo lo que encía, que es todo lo que encía, mi pobre corazón. Gracias por ver el video.